El mundo gira a la derecha. El progresismo, que no cuestiona el capitalismo, fracasó. Salgamos a las calles a pararle la mano a Macri y a todos los de arriba. Construyamos una alternativa de los de abajo. Una alternativa socialista. Basta de divisiones. Es hora de unir a la izquierda. ¡Gracias!